Este es un momento crítico para la democracia en nuestra hemisfería compartida. Intimidar, perseguir, cercenar derechos y ahí sí seguir en el poder. Eso no lo podemos permitir. ¿Será que el gobierno de los Estados Unidos a través de la DEA va a ofrecer más cantidad de dinero, más millones de dólares por la información que dé con la captura de Nicolás Maduro? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en este momento acá, ya que desde Venezuela se encuentran solicitando que se aumente la cantidad de millones de dólares, los cuales se están ofreciendo por la captura de Nicolás Maduro. Bueno, por la información que dé con la captura de Nicolás Maduro. Porque recuerden que Nicolás Maduro tiene ya un seguimiento por parte de la DEA por ser, bueno, un narco gobierno. No simplemente por violación a los derechos humanos, sino que también por parte de la DEA por tráfico ilícito de drogas, por ser un narco gobierno. Bueno, vamos a estar viendo entonces acá esta información. Por eso les digo a ustedes qué es lo que piensan. ¿Será que la DEA va a aumentar a más millones de dólares por la información que dé con la captura de Nicolás Maduro? Algunos, por ejemplo, menciona acá a Emanuel Rincón que sería bueno que lo aumenten a 100 millones de dólares para que casi cualquiera aparezca por ahí y quiera dar información, bueno, verídica, que dé con la captura de Nicolás Maduro. Tal cual, como está viendo acá en estas imágenes, él dice que den mejor ya 100 millones, porque hasta el momento la DEA lo único que está ofreciendo son 15 millones de recompensa por información que conlleve a la captura de Nicolás Maduro. Eso es lo que están viendo ustedes acá, miren, nada más y nada menos que 15 millones de dólares, ¿verdad? Bueno, entonces, se menciona que esta información, bueno, el número al cual la pueden dar, esto es real, esto es por estar involucrado en el cartel de soles, así lo menciona la DEA, ¿verdad? Que ahí está involucrado Nicolás Maduro, un narco gobierno. Además, también otro, que es uno de sus más allegados, ¿verdad? Dios dado cabello rondón, quien, bueno, también es parte de ese cartel soles, así es, el cartel soles. Así es que por él se encuentran dando 10 millones de dólares. ¿Qué piensan ustedes de eso entonces? Bueno, vamos a ver acá también alguien más que se encontraba solicitando que, bueno, al gobierno de los Estados Unidos que dé más millones de dólares, que le aumenten la cantidad, la recompensa que van a dar por la información que conlleva la captura de Nicolás Maduro, que sea por lo menos, decía por acá Iván Duque, que esta información para la captura de Nicolás Maduro, que ande rondando, bueno, siquiera por el doble. Si en este momento son 15 millones que le aumenten, siquiera, dice, a los 30 millones de dólares. Así es que, ¿qué piensan ustedes? Bueno, vamos a escuchar y veamos también lo que mencionaba por acá Iván Duque, expresidente también, quien lo menciona por acá y dice, existe evidencia suficiente para que la comunidad internacional y Estados Unidos, dice, cuadrupliquen, es decir, no es ni el doble, él está pidiendo que cuadrupliquen, si en este momento es 15 millones, que sean entonces por lo menos 60 millones, ¿verdad? Porque el doble sería 30, entonces el cuádruple sería 60 millones de dólares, por lo menos, por información que dé con la captura de Nicolás Maduro, que esa sea la recompensa, 60 millones de dólares. ¿Estarían ustedes de acuerdo? ¿Qué creen? ¿Creen que los Estados Unidos lo va a hacer? Bueno, esa es la solicitud que hace Iván Duque. Por lo menos que cuadruplique esa cantidad para que capturen a Nicolás Maduro y lo lleven ante la justicia por los crímenes cometidos contra su pueblo. Es hora de actuar, menciona, con firmeza y determinación para apoyar al pueblo y no a la tiranía. Eso es lo que está mencionando por acá Iván Duque, no a la tiranía. Así es que apoyen al pueblo, dice. Vamos a escucharlo en sus palabras, que es lo que él menciona directamente de este caso. Vamos a escuchar. Suéltala por acá, DJ. Quiero enviar un mensaje de alerta sobre lo que está pasando en Venezuela. Hay un triunfo incuestionable del mundo González, María Corina Machado y toda la resistencia democrática que contra todas las adversidades ganó unas elecciones donde les inhabilitaron candidatos, les persiguieron su equipo, no les permitieron el acceso a los medios de comunicación. Y gracias a la tarea valerosa de miles de testigos, lograron conseguir más del 82% de las actas que también tienen la firma de los representantes o de los testigos de quienes estaban al lado de la dictadura de Nicolás Maduro. Esas actas son públicas, se conocen. Ahí no hay discusión. Y ahora lo que quieren armar es que el Tribunal Supremo de Justicia trate de anular la elección y darle cabida a que Nicolás Maduro convoque nuevas elecciones con el auspicio de los gobiernos de Brasil, Colombia y México. ¿Para qué? Para darle tiempo y oxígeno al dictador, ganarse cuatro o cinco meses. Ganarse cuatro o cinco meses, lo que quieren es darle oxígeno, dice al dictador. ¿Quiénes? Bueno, los presidentes de México, Colombia y Brasil. Esos son, bueno, a esos es a los que se refiere Iván Duque, ¿verdad? Que eso es lo que quieren, simplemente ganar tiempo para darle oxígeno. Y ese tiempo serían cuatro meses, ¿verdad? Si él decide o, bueno, de hecho creo que es uno de los planes que tiene, ¿verdad? Debe tener su plan A, B y C, ya varios en función para ver cuál le pega. Eso es lo que debe tener Nicolás Maduro porque salirse del poder no quiere. Así es que ya saben ustedes que va avanzando ahí en el Ministerio de Justicia, que supuestamente ahí se presentaron ya las actas, ya las presentó el CNE. Llevó las actas que ellos tienen, bueno, ¿verdad? Que dicen que son las que dan como ganador a Nicolás Maduro. Dicen que las han llevado ahí para que se haga la investigación, ya que según Nicolás Maduro tiene que ver María Corina Machado y Edmundo González que hicieron algún hackeo de alguna manera al CNE, que hay fraude. Entonces lo que quieren, pues según lo que se menciona por ahí, que lo que quieren hacer es que esas actas no se muestren en este momento, sino que están a punto en este tiempo de cambiarlas. Van a cambiarlas, necesitan alrededor de dos semanas para poder cambiar todas esas, para poder ponerlas falsificadas y hacer que el ganador sea Nicolás Maduro. Bueno, un falso ganador, ¿verdad? Porque el verdadero es Edmundo González. Pero van a conseguir esas actas falsificadas para demostrar lo que en un momento dijese el CNE, que por un cincuenta y algo por ciento había ganado Nicolás Maduro. Así es que así está. Ese es uno de tantos planes que tiene hasta el momento Nicolás Maduro. También otro es las negociaciones que se están realizando con los Estados Unidos para poder él quedar libre, ¿verdad? Aunque dejando el poder, pero sin que lo capturen, sin entregar nada, sin quedar presa. Así es que muchos planes los que tienen en función en este momento Nicolás Maduro. Veamos esto que está mencionando por acá. Intimidar, perseguir, cercenar derechos y ahí sí seguir en el poder. Eso no lo podemos permitir. La comunidad internacional tiene que ser, en este caso, valerosa y estar al lado del pueblo venezolano para defender su dignidad, su libertad y la expresión de las urnas. Si esto no se hace, lo que estaremos es dándole oxígeno a uno de los sátrapas más peligrosos de todo el mundo. Por eso, yo creo que hay que buscar que en los próximos días, gracias a la gestión de muchísimas personas, se logren, en primer lugar, que se duplique, triplique o cuadruplique, si es del caso, lo que hoy es la recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro ante la justicia de los Estados Unidos. Que la Corte Penal Internacional acelere los procesos y la judicialización de Nicolás Maduro con toda la evidencia de la sistematicidad de los crímenes que ha cometido contra su pueblo y que son violaciones al Estatuto de Roma. Tercero, que se siga ampliando el reconocimiento del mundo González en todo el mundo como presidente electo de Venezuela. Y cuarto, que cualquier negociación se cierne sobre la base de la salida de Nicolás Maduro, no sobre su permanencia. Así es, ¿verdad? Por si, como se están llevando a esas negociaciones, los intermediarios son los presidentes de México, Colombia y Brasil, quienes están abogando por el bienestar de Nicolás Maduro ante los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos, mencionaba el día de hoy, ¿verdad? Que descartan una intervención militar. Así es, la descartan. También se dio la visita de un buque ruso allá a lo que es Venezuela. Esa información, ahí la van a poder encontrar en el canal, ¿verdad? Ahí váyanse al canal, si quieren ver esto, cómo está la situación, lléguense. Ahí van a encontrar esto referente. Bueno, se lo voy a mostrar por acá para que se den cuenta. Acá está esa información. Aquí pueden ver referente a ese buque que llegó. Ahí Vladimir Putin lo envió. Y ahí está ya en Venezuela ese buque ruso. Así es, así es. Ahí está, mis amigos. Y también ahí está la información referente a que se descarta por parte del gobierno de los Estados Unidos que haya una intervención militar. Bueno, volviendo por acá a las declaraciones de Iván Duque. Continuemos escuchando la última parte de la intervención. Y que más países que realmente sean defensores de la democracia y no sencillamente cómplices o lacayos de lo que ha sido la tenebrosa dictadura de Maduro sean los que estén tratando de negociar en favor del pueblo. La única negociación es la transición hacia el gobierno de Edmundo González. Bueno, ahí tienen las declaraciones por parte de Iván Duque ante esta situación que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. ¿Qué es lo que piensan ustedes de todo esto? ¿Será que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, cuadriplica la cantidad ahí, así es, en la DEA, para poder dar captura a Nicolás Maduro? Así es, a través de esa información. Bueno, no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, si lo van a hacer o no lo van a hacer. Otra parte, también quería mostrarles cómo la dictadura venezolana acaba de imputar, óigalo bien, a cuatro periodistas. Terrible la situación. Son periodistas independientes como terroristas. Así actúa la dictadura Nicolás Maduro. Simplemente estos periodistas están haciendo su trabajo, pero él ya los categoriza como terroristas por informar con la verdad. Si, así como lo leen, una completa locura, leyes antiterroristas para cazar a periodistas. Esto está ocurriendo en la Venezuela de Maduro. Muchos dicen, ¿y dónde están los derechos humanos? Aquellas ONGs que se pronuncian. Bueno, se pronuncian ante la defensa de los miembros de estructuras judiciales, de los malos, de los malandros, de los malandrines o de los delincuentes, ¿verdad? Pero no a favor de los ciudadanos honrados y trabajadores. Así es que aquí vemos, imputan delitos de terrorismo a periodistas y reporteros presos en la última semana. Bueno, la verdad, ahí está lamentablemente esta situación. Aquí tenemos que los periodistas son, por ejemplo, dice, Denunciamos el uso ilegal arbitrario de las leyes antiterrorismo en Venezuela, especialmente contra los periodistas y reporteros gráficos detenidos durante las protestas postelectorales en el país. En todos los casos se han impedido la juramentación de defensa privada. Bueno, es decir, como ya está arreglado prácticamente para que ahí queden encerrados, ¿verdad? Uno de ellos es Yusner Alvarado, reportero gráfico Barinas, quien fue presentado el 31 de julio en la audiencia telemática ante un tribunal especial imputado por terrorismo. Está detenido en la sede del CONAS, en la ciudad de Barinas. Y así también, Paul León, Daisy Peña, Jorge Gregorio Carnero, periodista y dirigente político, Huarico. Bueno, ahí está, ¿verdad? A todos ellos les han imputado cargos de terrorismo por estar reportando lo que sucede en Venezuela. Así es que ahí tienen, así actúa lo que es una dictadura, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo en este momento Nicolás Maduro. Simplemente capturando a quienes quieren, a quienes están hablando algo en contra de él. Porque no quiere que se mencione. Quiere que digan que él es, bueno, una persona honesta, recta y que no hace nada malo, ¿verdad? Que es una blanca palomita. ¿Qué piensan ustedes de esta información? Así es que ahí tienen los que están tratando de ayudarlo ante los Estados Unidos. Y, bueno, así la situación, mis amigos. ¿Creen ustedes que de alguna manera Estados Unidos aumentaría a 60 millones de dólares? Lo que es la recompensa para aquellos que brinden información que dé con la captura de Nicolás Maduro. Bueno, déjenmelo en los comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.